Con la reciente aprobación de la Ley de Disciplina Fiscal por parte de la Cámara de Senadores, se implementarán estrictos planes de austeridad en el manejo de las cuentas públicas, lo que se traduce en un manejo más preciso de los recursos. En Zacatecas, un antecedente a este hecho se encuentra en la calificación que se otorga a municipios para contraer deuda. Me parece que el Estado mexicano ha hecho un gran esfuerzo por tratar de controlar la toma de deuda indiscriminada e irresponsable. Que sí nos va a apretar mucho el cinturón, que los municipios van a resentir, no lo dudo, pero me parece que en el fondo, al final del camino, es una decisión muy inteligente, es una decisión de Estado muy importante. Este marco normativo que recientemente estamos estrenando en el Estado mexicano encontrará en los municipios la parte más vulnerable. La nueva ley impedirá la deuda creciente y sin control de los municipios, ya que según autoridades, los saldos rojos han sido ocasionados en la mayoría de los casos por la creciente nómina insostenible, pasando de un déficit de poco más de 300 millones en 2013 a más de 100 mil millones al día de hoy en los municipios. La mayor parte de la deuda de los municipios tiene que ver con el seguro social, tiene que ver con Hacienda, tiene que ver con el servicio de administración tributaria, es decir, con prestaciones relacionadas con salarios. Tenemos que estar convencidos de que ya no es posible seguir incrementando la nómina de los municipios. Referente a los estímulos financieros de la nueva ley, el secretario de Finanzas del Estado señaló que sí existen ayuntamientos con un buen historial crediticio y que son capaces de contraer nuevos compromisos. Sin embargo, para aquellos que están inmersos en el déficit, se buscará asesorar sus estatus para disminuir los gastos. Además, a nivel estatal existe una propuesta similar de disciplina fiscal que, según Huizar Carranza, debería retomarse para blindar la inflación indiscriminada de las nóminas municipales. Con imágenes de Iván Barraza e información de Jorge Tiscareño, Noticieros Televista.